En el Año Internacional para la Investigación en Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas, Novartis, en colaboración con la Consellería de Sanidad, ha puesto en marcha la campaña Alzheimer Mejor Saberlo. Conocer el Alzheimer y anticiparse a su evolución ayuda a frenar su incidencia y a mejorar la calidad de vida del paciente. Alrededor de 65.000 personas padecen alguna demencia en la comunidad valenciana, lo que representa entre el 5 y el 7% de las personas de más de 65 años. Aproximadamente el 75% corresponde a enfermedad de Alzheimer. Esta iniciativa ofrece una visión positiva del Alzheimer, dando soporte emocional a los grandes olvidados de esta patología, que sin duda son los cuidadores y la familia. Estos son una pieza fundamental en el día a día del paciente.